hola chicos y chicas un día más aquí en palomo mensajero gsg no olvidéis suscribiros mirar qué panza de pluma me están tirando esto está casi lleno bueno tampoco es tan grande el cubo pero bueno medio cubo y de esta mañana así que voy a poner a rascar el suelo y tal y aún así siguen tirando plumas ahora limpiar el suelo de los palomos y sigo grabando afuera tengo uno enseñando con sanguíneo de yoston es vamos a ver si no se me escapa o se me escapa no sino que al soltarlo se me va que es lo que me suele pasar cuando los sueltos se se pira no quieren saber nada ya veremos si se queda o nada más soltarlo cuando lo suelte tengo que enseñarlo por lo menos cuatro o cinco días para que no se me vaya si no se se me va ya me ha pasado con varios así que nada vamos a ver y vamos allá bueno a esto le hemos puesto el baño y nos han querido bañar a los pichones he mojado un poco el sol a ver si se le entraban ganas de bañarse pero nada nos han bañado no tenían ganas así que se lo hemos pasado lo otro el agua han querido bañarse pues allá ellos nos pasaba esto esto sí que se bañarán seguro esto están con ganas de bañarse ahora cómo se mete esto fijo que se mete en cuanto entre uno entran todos tanto para adentro nada igual lo ven raro el agua está así amarilla pero yo creo que sí que se bañan ayer se bañaron no ayer no ante ayer se bañaron así que hoy también deben de bañarse digo yo no tienen ganas sí sí que van para adentro me parece que van a meterse cuanto se meta uno van todos vamos para adentro venga no tenéis ganas de pegar un baño o qué venga vamos para adentro venga venga al baño nada eso hay que dejarlo hay que se entretengan la pareja de estas a ver vamos a ver las parejas aquí tengo las parejas me han sacado ahí dos pichones de velocidad no creo que no sé si será demasiado tarde o qué para la siguiente temporada ya veremos a ver por lo menos para una carrera de pichones igual sí que están bien así que ya veremos a ver ahí con su gris sus chinas y tal que piquen no están ahí de relajados esta que que haces ahí está ahí relajada y hace mucha mucha calor no hay quien esté afuera haremos sobre 40 grados afuera exagerado la calor que hace afuera es que no hay quien esté fuera aquí más o menos se puede estar pero aún así también hace calor es que afuera lo que digo estoy un rato afuera y es que me hago es que no se puede estar asfixia de la calor que hace que os bañáis o no os bañáis venga vamos para adentro al agua esta gabina más oscura sí que le gusta bañarse esa en cuanto vea que que sea algo seguro se mete para adentro pero volá ha visto lo que os digo esa gabina no falla de las primeras que se mete vea como se mete venga al agua pato vamos chiquitina que os gusta el agua se meterá o no se meterá y que te vas a salir con la puerta abierta y éste se quiere salir el macho éste que blanco es más chulo aquí tenemos otro gabino bastante chulo es súper súper fino me encanta ese gabino venga te vas a meter o no te vas a meter eh vamos al agua pato venga venga métete no tienes ganas vamos venga y pégate un chapuzón venga hasta que no se vea seguro no se mete hasta que no se meta uno no se mete venga vamos para adentro venga venga al agua madre mía qué calor se está haciendo hoy qué delicioso más bueno que corre por el pasillo pues nada os voy a dejar aquí en este vídeo lo he rascado lo he limpiado los palomos habéis visto la pluma que le he sacado he sacado mucha pluma eso es todos los días todos los días saco esa pluma es algo curioso porque este año hasta los más jovencicos nada que tienen un mes o por ahí o incluso un mes y medio o dos meses me están pelechando me están tirando pluma eso es de las primeras veces que lo veo porque de normal los pichoncillos no suelen tirar el primer año no suelen tirar la pluma de las alas y todo eso no suelen tirar todas las plumas a lo mejor tiran algo tiran el plumoncillo lo tiran y todas esas cosas sí que las tiran pero las plumas nuevas las plumas de la ala y todo eso y la cola no las tiran pues este año me lo están tirando así que van a estar un poco atrás con esa razón de volarlos y toda esa historia están empezando a tirar plumas ahora me ha pillado así que ya veremos como como empiezo a volarlos igual no sé ya veremos como lo hago porque aquí en un mes y medio quiero empezar ya a volarlos pero claro estos ya están empezando a tirar plumas hasta dos meses no van a estar así que ya veremos a ver como lo hago es exagerado como tiran plumas y como tiran plumas exagerado en este rincón se ve que hay me pasa una cosa en este rincón y lo aseguré a ver se me subía para arriba el colcho con la historia de que toda la vibración la tiene en esta esquina en este rincón entonces esto se me despegaba y se me tiraba para arriba entonces le he tenido que poner un anclaje a la madera a ver si así por lo menos me aguanta un poco más porque toda la vibración la tiene esta esquina esta esquina tiene toda la vibración se ve que la vibración pues el colcho se va despegando cada vez más para arriba o se va apretando y se tira para arriba a ver si así consigo por lo menos que no no se despegue pues nada habéis visto las puertas correderas como si hay alguien que acaba de ver el palomar puertas correderas me la he hecho yo no quiero avisar aquí la tengo que bajar esto se me ha subido para arriba de la calor el plástico cede así que esto no tengo que me voy a poner aquí un tornillo que baje un poco se ve que hace tío de la calor mirad como hace tío la guía de arriba es plástico y el plástico cede de la calor así que tendré que ponerle un tornillo y asegurarlo que no se me caiga la puerta nada chicos y chicas con esta os dejo ya habéis visto como está la cosa y ahora tirando pluma y relajándolos aquí y al baño algún día que otro tampoco es bueno darle baño todos los días a la semana le suelo dar dos o tres baños no le doy más baños a la semana tampoco es bueno bañarlos todos los días por yo que sé porque ellos también es bueno que tengan el polvico ese que le sale a ellos nada aquí tengo las parejas así que con esta me despido y nos vemos y hasta otra así que chao chao hasta luego o Chau.